¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de economía en Dofus Touch porque puede que sea un muy buen momento para que, bueno, algunas personas vuelvan y se rearmen ya que algunas cosas están muy baratas, otras no tanto. Entonces, pues bueno, les voy a dar mi opinión personal. La verdad es que yo no sé mucho de economía, pero les puedo hablar respecto o bueno, basándome más bien en mi experiencia en el juego. Antes de empezar, como siempre, mandamos saluditos. Un saludo muy especial para Jorge Pava, Albert Jaimes, Ángel Pantoja, Carlos Quintero Vieco, Pedro Gustavo Vilcayarasca y Den Murillo. Y ahora sí, vamos a empezar rápidamente con el tema del video. Vamos a hacerlo en este mismo formato, tipo podcast, porque la verdad, el video anterior de este mismo estilo tuvo buena aceptación. Así que, ¿por qué no? Why not? Vamos a darle entonces. Básicamente, la economía en el juego, en la vida real o bueno, en prácticamente cualquier ámbito está regida por la oferta y la demanda. Es decir, la oferta es la cantidad de objetos que están disponibles para que cualquier persona los adquiera. Y la demanda es el número de personas que está solicitando ese objeto como tal. Entonces, si hay mucha oferta y poca demanda, lo más probable es que los precios bajen, porque nadie está interesado en comprar ese ítem. Se van a amontonar muchos y, por ende, su precio va a caer. Por el contrario, si hay poca oferta y mucha demanda, lo más probable es que los precios se disparen por las nubes. Esto es bastante normal. Podemos poner bastantes ejemplos en la vida real. Como, por ejemplo, el tema de las webcams, que antes eran muy baratas. Y con el tema de la pandemia, que todo el mundo estaba trabajando a distancia. Entonces, necesitaba ese tipo de dispositivos, de periféricos, para poder trabajar o para poder estudiar, etcétera. Y al haber muchas personas solicitando este recurso como tal o este objeto como tal, pues hubo escasez y eso tendía a que la gente le subiera el precio a este tipo de dispositivos. También sucedió con las tarjetas gráficas, que, bueno, un metal muy específico para fabricar el chip estaba muy escaso y la gente también los utilizaba para minar criptomonedas. Y, pues, obviamente, todo esto elevaba el precio a las nubes. Bueno, ¿y por qué les estoy contando todo esto a ustedes? Porque prácticamente yo creo que es lo que está sucediendo actualmente en Dofus Touch. Puede que en algunos servidores sea un poco más fuerte esta afectación que, pues, en otros. Y esto se debe, en gran parte, a una problemática que estamos viviendo, que es la de los baneos, que fue el tema que, pues, charlamos en el video anterior. Que si no lo han visto, pues les recomiendo que lo vean para que ustedes se enteren, pues, un poquito más acerca de por qué está baneando, pues, Ankama últimamente. Así que les dejaré una pestaña por acá en la parte superior para que lo chequen si aún no lo han visto. Y es que, quieran o no, estos baneos, pues, no han caído, pues, muy bien a la comunidad. Gran parte de ellos, pues, han decidido abandonar el juego, se desarman y, obviamente, pues, tratan de vender todo antes de que, pues, obviamente les caiga un ban permanente. Y acá es donde, pues, vamos a explicar un poquito todo ese tema. Porque cuando ellos desarman todos estos personajes, pues, se genera una oferta, pues, muy grande. O sea, van a haber gran cantidad de objetos, sobre todo los de nivel 200, que van a estar en un servidor por ahí. Y al haber, pues, poca cantidad de gente requiriéndolos, pues, los precios van a ir por el piso. No solamente estoy diciendo que este sea uno de los factores por los cuales los precios bajan, pero, digamos que principalmente puede afectar el precio de los objetos. Otro factor importante que yo creo que está afectando directamente la economía del juego es la migración de personas de un servidor a otro. Y, bueno, aquí es bastante claro porque ustedes bien saben que, por ejemplo, servidores como Doge o Pandabuelo no es que tengan una población muy activa. Y puede que las personas se aburran y, de pronto, porque no hay tanta actividad, los objetos se venden muy, digamos, muy lento. Si ustedes quieren, de pronto, pasar una mazmorra, no hay con quién. Y es un poco más tardado, de pronto, también encontrar Coliseo. Entonces, la gente trata de migrar, de irse a los servidores más poblados y esto puede afectar directamente la economía de todos los servidores. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, los de Pandabuelo a Brutas, pues, hay muchas personas, vamos a poner un caso muy puntual, muchas personas que sacaban cosecha eterna en Pandabuelo se vienen a sacar cosecha eterna en Brutas y directamente, pues, van a sacar muchos más Ocres en ese servidor y va a aumentar, digamos, que la oferta de Ocres. Y, pues, hablando en términos actuales, como no hay tantos jugadores para, digamos, esa oferta de Ocres, pues, van a tender a bajar. Ya actualmente en Brutas, digamos que en Ocres están 27 millones de camas en la tienda, en el comercio. Y por fuera, la gente lo puede estar ofreciendo incluso un poquito más barato. Entonces, ese tipo de cosas también afectan directamente la economía del juego y algunas cosas muy, muy puntuales. Otra cosa que afecta directamente la economía de los servidores es el hecho de que Ankama, pues, muchas veces nerfea los sets o los deja totalmente inutilizables y, por ende, la gente tiende a venderlos todos y, pues, bueno, hay una oferta gigantesca de esos sets y como nadie los quiere porque ya no son útiles pues van a bajar a precios absolutamente ridículos. Uno de estos casos es el set estrígido que, bueno, para nadie es un secreto que solamente lo utilizaban los Yopukas, los Yopukas de potencia. Puede, de hecho, yo todavía los sigo utilizando, puede que algunos Yopukas los utilicen pero, por ejemplo, con la más reciente actualización del Yopukas que fue mejorada la rama de agilidad pues muchísimos Yopukas migraron a esa rama y vendieron su set estrígido pues ya no lo veían tan llamativo. Incluso el set Cacterro y el set Cuculoide puede que sea una opción un poco más atractiva que el set estrígido entonces también va a afectar el precio de este set como tal. Entonces, pues muchas personas si quieren armarse yo creo que puede ser un muy buen momento porque ustedes se pueden armar o pueden comprar un set estrígido completo en menos de un millón de camas cosa que es una cosa ridícula. Y, bueno, pues pueden jugar de manera normal porque el set no es que sea malo lo que pasa es que hay opciones mucho mejores y mucho más viables pero, les repito, sigue siendo una opción muy buena y ustedes pueden pasar todas las mamorras del juego si le equipan este set pues, digamos, algunas razas muy puntuales como, por ejemplo, el Jukuka que era la raza principal que más utilizaba este set. Y aquí es donde muchos de ustedes probablemente le echen la culpa a los jugadores de la caída de los precios que, bueno, ustedes colocan un recurso y al rato, pues ya prácticamente ese recurso lo han colocado mucho más barato y se genera una cadena de bajadas de precio de un ítem en específico. Y, bueno, los entiendo de cierta manera pero es más de lo mismo. Si ese recurso, pues obviamente, tuviera un alto flujo muchas personas lo requirieran, vaya pues, obviamente, no estaría ahí tanto tiempo y apenas ustedes, pues obviamente, lo coloquen pues, al rato ya se estarían vendiendo. Un muy buen ejemplo de todo esto son las runas que las runas, el flujo de estos recursos es muy alto porque, como bien saben, cada vez que ustedes magean, estas se destruyen. Entonces, siempre van a necesitar runas los jugadores, o sea, siempre, siempre, siempre se van a mover y puede que en algunos servidores, pues, los precios sean un poco más altos que otros pero, por ejemplo, actualmente en Brutas los precios de las runas, digamos que están muy altos si ustedes quieren sacar buenas camas pues, rompan objetos, busquen buenas recetas y saquen camas por medio de este método como tal. Las runas más caras, pues obviamente son las runas GAPA, las runas GAPM porque son las, digamos, los exos que más se intentan las runas de Zubi que son las de 30 de vitalidad que actualmente en Brutas deberían estar en 1.4 millones de camas igualmente, pues, mientras estoy hablando les voy a colocar imágenes de los precios de todas las cosas que vaya charlando entonces, ese es el ejemplo claro para que ustedes vean que no es tanto en parte culpa de la gente sino, más bien, de cuánto se mueva ese recurso en el juego y, pues, el ejemplo de las runas pues es el ejemplo más claro que yo puedo poner en estos momentos y debido también a que no hay muchas personas jugando multicuenta que prácticamente era la gente que se dedicaba a farmear pues, las cosas están un poco más complicadas de conseguir por ejemplo, el hecho de las runas y es un muy buen momento de pronto para generar camas va a ser un poco más complicado eso sí y siguiendo con el tema de la oferta y la demanda me gustaría mencionar un ejemplo muy claro en el juego y es cuando Ankama introduce nuevos equipables es decir, nuevos sets nuevas armas que requieren ingredientes para poder fabricarlos digamos que la estabilización de los precios de esos recursos y de estos sets nuevos pues es mucho más rápida en servidores más poblados como Brutas que por ejemplo Pandaguelo y Dodge ¿por qué? porque van a haber muchas más personas fabricando o mejor dicho dropeando estos recursos va a haber mucha más actividad y por ende va a haber mucho más oferta a diferencia de otros servidores como por ejemplo en Dodge que probablemente no muchas personas se dediquen a dropear esos recursos sean mucho más caros y por ende al principio cada vez que llega la actualización los precios de estos nuevos sets en servidores como Pandaguelo y Dodge pues obviamente los precios van a estar súper altos y en cambio en Brutas pues al principio van a estar altos pero van a ir bajando progresivamente debido a que pues bueno van a haber muchas más personas digamos dropeando este tipo de recursos entonces si quieren hacer camas pues bueno fíjense en las recetas de las nuevas cosas porque siempre obviamente este tipo de objetos nuevos va a subir el precio de algunos recursos que probablemente nadie utilizaba anteriormente entonces ahí se ve claramente como por ejemplo un recurso que antes valía mil camas como los pistilos de floristilo que hacen parte de dos objetos del nuevo set cacterro pasaron de valer mil camas a estar valiendo 30 mil camas por ejemplo en Brutas o sea es un ejemplo muy claro de esto de la oferta y la demanda y si ustedes de pronto quieren hacer camas pues obviamente pues deben aprovechar este tipo de cosas en resumidas cuentas podemos decir que bueno actualmente es un muy buen momento para armarse sobre todo con algunos ítems que están muy muy bajos de precio siempre que ustedes compren algo revisen muy bien la receta porque muchas veces digamos que la receta es muy cara pues dos veces o tres veces más cara que lo que costaría comprar el ítem directamente de la tienda entonces siempre les recomiendo que hagan eso antes de fabricar ustedes el objeto porque se pueden llevar una sorpresa pues de pronto bastante importante al saber que pues bueno se pueden ahorrar muchísimas camas comprando directamente y no fabricando y como les dije al inicio del vídeo yo no soy un experto en este tema de economía simplemente me baso en mi experiencia personal así que si alguien con más conocimientos quiere dejar su opinión lo puede hacer acá abajo en la caja de comentarios porque obviamente me gusta leerlos y disfruto mucho cuando ustedes lo hacen y ya para terminar el vídeo déjenme darles mi opinión respecto a la economía del servidor en el cual yo estoy que es brutas que bueno puede que muchos de ustedes se quejen de los precios que por ejemplo los ocres están por el piso que hay algunos sets que no se venden pero yo creo que hay que encontrar la forma o mejor dicho hay que buscar los recursos que actualmente si están siendo muy requeridos y se pueden hacer camas aprovechándose de esas cosas siempre traten ustedes de ver qué es lo que se está buscando actualmente en el juego para pues obviamente sacarle provecho a la situación actual de cada servidor no siendo más espero que les haya gustado este vídeo si les gustó no olviden dejar un súper like suscríbanse activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido de Dofus Touch y espero verlos en un próximo vídeo bye bye dofus touch dofus touch